Hola, hola, nos decimos hola, yo estoy bien, espero que tú también. Hola, hola, te digo hola, yo estoy bien, espero que tú también. Muy buenos días mis niños y niñas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien, vamos a comenzar con nuestro trabajito y vamos a ver qué fecha estamos. Como observamos tenemos ahí a nuestro calendario del mes de septiembre, ¿qué día estamos? Ahí tenemos a nuestros amigos los conejitos, ¿qué día nos están traiendo? El día miércoles, hoy día estamos miércoles, pero ¿qué número mis niños y niñas? Si ayer hemos empezado el primer día, el número 1 de septiembre, el día de hoy ¿qué número será? Muy bien, el día de hoy estamos 2 de septiembre, empezando nuestro segundo día del mes de septiembre. Vamos a marcar el número 2 de nuestro cuadradito y vamos a empezar con nuestro primer curso del día de hoy, miércoles. Y el curso que va a ser, va a ser el curso de ciencia y ambiente. Vamos a conocer otro sistema, el sistema circulatorio. Muy bien, mis niños y niñas, nuestro sistema circulatorio es el conjunto de órganos que nos permite la circulación de la sangre por todo nuestro cuerpo. Ahí tenemos a nuestro amigo la sangre y también tenemos a nuestro sistema circulatorio. La función del sistema circulatorio es transportar las sustancias nutritivas y el oxígeno por todo el cuerpo a través de la sangre. Vamos a conocer las partes del sistema circulatorio. Tenemos tres. Vamos con el primero que es el corazón. El corazón, mis niños y niñas, es un órgano musculoso que bombea la sangre por todo el cuerpo. Vamos con la segunda parte que es las arterias. Las arterias salen del corazón y llevan sangre arterial limpia a todos los órganos de nuestro cuerpo. Y por último, tenemos las venas. Las venas recogen la sangre venosa, es decir, la sangre sucia y la regresa al corazón. Esas son las partes del sistema circulatorio. Vamos a repetir. Tenemos el corazón, las arterias y venas. Ahora vamos a conocer el cuidado del sistema circulatorio. Tenemos la primera que nosotros debemos comer siempre comidas nutritivas, frutas y vegetales, lácteos, carnes, pollo. Todo eso nosotros tenemos que alimentar a nuestro cuerpo. No solo el sistema circulatorio. Ya hemos aprendido y hemos conocido a otros sistemas. ¿Cuáles eran mis niños y niñas? Tenemos al sistema respiratorio, al sistema digestivo, también al sistema de los músculos y al aparato locomotor que son los huesos. A todos estos sistemas de nuestro cuerpo que lo conforman, tenemos que nutrirlos con frutas y verduras. Así vamos a conseguir vitaminas y así vamos a proteger de enfermedades. También tenemos otro cuidado. Si nosotros nos sentimos mal, mis niños y niñas, o nos duele nuestro pechito, nuestro corazoncito, tenemos que ir al doctor a hacernos un chequeo para que nos diga de repente si estamos malitos para que nos recete algo y que nuestro cuerpo se sienta bien. Y igual tenemos que acudir al médico de vez en cuando para que nos chequee de todo nuestro cuerpito y así estar sanos. Y por último tenemos lo que es hacer ejercicios, mis niños y niñas. Si nosotros hemos comido, podemos hacer unos cuantos ejercicios, mover todo nuestro cuerpito y así todo nuestro sistema va a estar con una buena salud, va a tener muchas energías. Este es el cuidado de nuestro sistema circulatorio. Ahora, mis niños y niñas, como hemos conocido nuestro sistema circulatorio, sus partes, sus funciones, sus cuidados, ahora vamos a escribir en nuestro cuadernito de ciencia y ambiente. Vamos a poner de título, mis niños y niñas, sistema circulatorio. Y vamos a poner el pequeño concepto y vamos a escribir las partes. Después, como tareita, vamos a resolver esta fichita donde dice pinta y escribe sus partes, que ya hemos conocido cuáles son. De ahí van a resolver otra fichita más que les voy a entregar a cada uno de ustedes. Esa va a ser la tareita del día de hoy en nuestro cuadernito de ciencia y ambiente. Muy bien, mis niños y niñas, agradecerles a cada uno de ustedes. Ahora vamos a ir con nuestro segundo curso del día de hoy, miércoles. Gracias.